Este es el protagonista de hoy, el chayote sazón. Los ponemos en una olla con agua, un puntito de sal. Vamos a quitarle esta pulpita de encima, picarle un poquito para ayudarnos a sacarlo. Tengo la pulpa, pero yo lo pasé por un colador y le eliminé un poco el agua. Vamos a agregarle dos tazas de polvo de pan. Vamos a poner una taza de azúcar, una taza para tres chayotes, está perfecto. Ahora vamos a agregarle, tengo media barra de mantequilla. Un poquito de leche. Un poquitito y vamos a agregarle por último las pasas que también es a gusto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder al contenido de este programa y estar al tanto de todas las novedades.